en este vídeo te voy a compartir las 10 estrategias de trading comprobadas para alcanzar el éxito en el mercado de las cripto monedas esto es crypto trading 2.0 y su servidor bienvenidos a nuestro vídeo sobre las 10 estrategias de trading más importantes en el mercado de cripto moneda si estás cansado de perder dinero en el mercado de cripto moneda estás en el lugar correcto en este vídeo te mostraremos las 10 estrategias comprobadas que los traders exitosos utilizan para maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas cubrirás cómo utilizar el análisis técnico y fundamental para predecir el precio de las cripto monedas como diversificar tu cartera para reducir el riesgo como utilizar estrategias avanzadas como el scalping y el swing trading para obtener ganancias a corto y mediano plazo y cómo automatizar y optimizar tus operaciones para maximizar tus beneficios este vídeo es para cualquier persona desde principiantes hasta traders experimentados acompáñanos en este viaje y conviértete en un trader exitoso de cripto moneda hoy mismo primera estrategia del vídeo el análisis técnico en el análisis técnico podemos utilizar herramientas gráficas y patrones de precio para predecir el movimiento del precio del mercado en las cripto monedas segunda estrategia el análisis fundamental porque el análisis fundamental porque sirve para poder evaluar el valor intrínseco de una cripto moneda a través de factores fundamentales como la tecnología subyacente de adopción y el equipo de desarrollo estrategia número 3 la diversificación la diversificación nos va a ayudar a distribuir nuestras carteras de inversiones entre diferentes cripto monedas y activos para reducir nuestro riesgo cuarta estrategia cobertura utilizar estrategia de cobertura para proteger nuestras posiciones contra pérdidas potenciales quinta estrategia scalping 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 nos va a ayudar en abrir y cerrar posiciones en un corto periodo de tiempo para obtener ganancias más rápidas sexta estrategia swing trade swing trading nos va a ayudar a mantener posiciones durante unos días o semanas para obtener ganancias a mediano plazo séptima estrategia posicionamiento a largo plazo mantener posiciones durante meses o años para obtener ganancias a largo plazo octava estrategia y una de las más importantes seguimiento de la tendencia seguir y operar en la dirección de una tendencia es preciso novena estrategia arbitraje aprovechar las diferencias de precios entre diferentes intercambios para obtener ganancias décima y última estrategia automatización utilizar bot de trading y programas de señales para automatizar y optimizar tus operaciones te ayudarán a tener mejor rendimiento las 10 estrategias de trading que se han mencionado en este vídeo son fundamentalmente para tener éxito en el mercado de las cripto monedas el análisis técnico y fundamental te ayudará a predecir el precio de las cripto monedas la diversificación te ayudará a reducir el riesgo la cobertura te ayudará a proteger tus inversiones el scalping y el swing trading te ayudarán a obtener ganancias a corto y mediano plazo el posesionamiento a largo plazo te ayudará a obtener ganancias a largo plazo el seguimiento de tendencias te ayudará a operar en la dirección correcta el arbitraje te ayudará a aprovechar las oportunidades del mercado y la automatización te ayudará a optimizar y automatizar tus operaciones conocer y aplicar estas estrategias es esencial para tener éxito en el mercado de las cripto monedas una vez más gracias por tu tiempo gracias por estar acá con nosotros si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete al canal pero no antes déjame desearte todas las bendiciones de este universo y nos vemos en el próximo tutorial